Ay, 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 es que hoy estamos a 30, cuando llueve es que la cosa está buena. Yubelkis, Yubelkis Peralta, tú sabes bien que los saluditos que dimos el pasado lunes. Sí, usted quiere pegar a brillo en este segmento. No, se puso de moda los saludos. Oye, oye a la gente cómo está ahora. ¿Qué dice? Deja ver, deja ver. Entonces, mamola, Yajair y yo no somos gente, mamola. A todo el mundo usted le mandó besos, pero nosotras no nos dejó afuera. Está bien, mamola. Delbrón, esa es Rosa y Yajaira. Rosa. Dame un beso a Yajaira. Besos, Rosa y Yajaira, mi vida. Besos. Un beso. Todo el que quiera que le mande saludos y que nos escriba a través de las redes. Arroba mamoloficial, arroba Yubelkis Peralta. ¿Quién más? Para Ingrid Rojas. Ingrid Rojas. Un beso. Un beso para Chalán. Chalán. Besitos. Para Orlando Antigua. Orlando Antigua. Ya, atención, los próximos besos serán para las otras. Ok, cuatro por día. Sí, porque no podemos aturar. Exacto. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, Festival Presidente Yubelkis Peralta. Ahí sí. Se aproxima. Ahora, un llamado a la cervecería. De parte del Internacional. No, porque la cosa hay que decirle aquí. Señor, asesorar de parte del Internacional Mamola a la cervecería nacional presidente, el Festival Presidente. ¿Por qué? Porque nada más se está vendiendo las figuras, los artistas, pero también, señores, Festival Presidente Cervecería. Vamos a promover los animadores, los animadores que van a presentar, atención, los animadores. No, Televida, estoy hablando del presidente, Televida, ten muchas cuentas con esa vaina, tú. Ahorita dicen, Mamola está atacando el festival presidente, y lo que estoy asesorando, porque, Televida, muchacho abusador, ya tú vuelves con la vaina. No vaya a Nueva York, no vaya a New York, allá te van allá, tú sabes, te van a enceronar allá. Todo el mundo me dice, Mamola, tráigame el Televida ese para matar. Todo el mundo quiere conocer a Televida. Sí, ahora sí. Ese es el llamado que tiene la gente a través de las redes sociales, que dónde está Televida. Un día se lo vamos a presentar en vivo, no se preocupen. Sí, cuando Carlito, el próximo viaje para la cuestión del pavo ese, a él lo van a guisar junto con el pavo allá, Televida, por abusador. Ah, sí, en noviembre. No, no, Televida, de verdad, honestamente hablando, mira, cuando vaya a New York, ponte una careta, una máscara, porque las velas que te van a dar a ti es gracias, ya, tú sabes, ya. Ay, tú me tienes harto a mí, ya. Ya, suélteme a Televida, volviendo con el tema del festival, tal vez sea una estrategia de publicidad y están dejando esa parte para el final. Porque la gente está muy pendiente de saber quiénes serán los presentadores, entonces es una estrategia de mercadeo. Es más, Televida, pon un trueno ahí, ponlo ahí el trueno, vamos a ver, un trueno. Vámonos, él tiró un rayo, fue con toda la mano. Oye bien, oye bien. Oye, oye bien, Televida, voy a hablar, ya está bueno, para llover ya está bueno, ya. Ya, ok. Atención, festival, presidente. Si yo no veo en ese festival, presidente, honestamente, hablando de la internacional, si yo no veo y no porque tú estás aquí, Ayubelky Peralta presentando ahí, junto con los demás animadores que están en la palestra, no tiene gusto esto, no tiene sabor. Pero, mamá, ya yo estoy presentando los calentamientos. Usted está en calentamiento. Por todos los pueblos del festival, con todos los artistas que van a estar, le estamos presentando a Michael Miguel y esta servidora. Pero eso es calentamiento ahora, en el sazón ahí, en la tarima, en el escenario. Ahí es que no quiero ganar. Ah, eso es Lambert. No, es de verdad, es de verdad, de verdad. Si, Ubelky Peralta, con el trabajo que ya está haciendo ahora. Pero hay que darle oportunidad a otros. Ya Michael y yo también. Ay, la humilde, la humilde, Ubelky Peralta. Claro, hay que darle oportunidad a otros. Ahora, para concatenar. Si me contratan feliz, pero si dan la oportunidad a otro compañero, a otro compañero también, bienvenido. Aprovechando que estoy hablando de ti, quiero hacerle un llamado a todos los haters. ¿Qué se llama lo que hablan? Los haters, sí. Los haters. ¿Cómo que dicen en inglés? Que son fanáticos confundidos. No, no, espérate. Sí, porque te acaban en las redes. Pero en realidad son fanáticos que viven muy pendientes de lo que tú haces y comentan negativo. Entonces están confundidos de que... Por ahí que voy. De volverlo y decirle que son fanáticos. Señores, ¿qué mal le hace Ubelky Peralta a ustedes? Que cada vez que yo hago un comentario, el internacional, de mi autoría, comien y la deflecan a ella. Entonces, tírenme a mí. Oye, tírenme a mí al pecho limpio. Yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, aguanto palo, pedrada, lo que ustedes quieran, pero ahí estamos de la vida. Y usted no sabe, mamola. Usted sabe, mamola, ¿por qué no lo acaban a usted? Usted no sabe la frase famosa que dice que al árbol que tiene frutas, esa, esa que se le tira piedra. ¿Quién le va a tirar piedra, mamola? ¿Qué fruto va a dar, mamola? Oye, televida, televida. Tú no tienes carne para pelear conmigo, oíste. Tú no tienes carne. Tú no tienes carne para pelear conmigo, televida. Y ya tú me tienes harto, amiguito a la vaina. Entonces, sí, el árbol de Yuvelky está frondoso, doradito, no, está madurito, y mamola está secacito. Eso es lo que tú quieres decir. Mi árbol está sabroso. Claro. Sí, a la gente que aprovecha los besos de Yuvelky aquí, que los damos todos los días aquí, la sesión, porque en vivo son caros. Son caros. Sí. Ok. Mire, buen frico. Atrevito. Digo, hubo uno que le costó... Venga, le voy a dar un besito para que no se queje. Hubo uno que le... No, no, no. Venga, dar un besito. Esos besos son peligrosos. Venga, dale un besito. No, 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 no. No te equivocaste, papá. Te equivocaste. Yo no sé dónde tú estabas anoche. Ah, no, te equivocaste. No, no. Mire, mamola. Ah, pues la verdad. Banejese. Banejese. No, porque la verdad... Búgamele al burro, mamola. Por freco y atrevido. Buah, 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 buah. El vaquero, entrar ahora en materia. La televida, abusador, con letras mayúsculas, abusador grande que tú eres. El vaquero, el vaquero y don Miguel, un artista nuestro, ¿no? Vaquero ahora se ha dado la tarea. Un muchacho que era humilde, un muchacho que nunca hablaba mal de nadie, vaquero. Ahora él está hablando de don Miguel en la boca, acabando con don Miguel, que la banda de vaquero es mejor que la de don Miguel. Y no, ahí está. Míralo ahí. Ve las relaciones como están rotas. Míralo ahí. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, mira. Ahí cayó un rayo entre ellos dos. Una separación. No he visto. Sí, porque vaquero dice que don Miguel, lo que está imitándolo a él con la banda, no, que tiene una banda que no se parece a la de él. Y déjeme decirle, don Vaquero, que es amigo mío personal y mucho cariño que le tengo a esta gran figura, artista dominicana. De verdad que vaquero, usted se equivocó, porque don Miguel suena bien, anima bien, proyecta bien su música y entretiene bien a todo. En el aniversario de Terémica. Ambos son buenísimos. Son buenos. Muy buenas. Y a don Vaquero no le luce estar criticando y acabando a otro compañero, porque él no ha vendido eso. Él no ha vendido eso. No, no, no. Los dos son buenos. Lo que tienen que hacer es las pasas y grabar un disco, los dos sería chulo, ¿verdad? Mira, Chicho me tiene, Chicho me tiene ahí un videíto que yo tengo de Aquiles Correa, donde Aquiles Correa él vende una imagen diferente, pero, pero, aquí está pelo fino, así no me enseña. Don Aquiles Correa, mi amigo y hermano. Empresario. Empresario del área de... De entretenimiento. Del dream. Y de la lambedera, porque ahí se lambe duro. Entonces, miren a Don Aquiles Correa tirándose una juquita, calladito. Mira a ver. Acecha. Mira lo ahí, acechándome. A ver si lo están viendo. Acecha, ve. Acecha. Mira la juquita ahí. Acecha. Pero no tiene nada. Ah, pero ve, mira, es clandestino. Mira, está acechando. A ver si lo están viendo. Mira a ver. Ve, ve, ve. Nadie me está viendo. Déjame pegarme a mi juca. A ver, espérate. Papá, tú te das tu juca, que la gente lo sepa. Ahí está él acechando, como que está robando. Pero que eso no tenía nada, la juca. La juca no tenía nada, pero lo que pasa, que él como empresario... Pero que no tenía lo que le ponen. ¿Cómo se llama eso, Newton? El calvón, no tenía el calvón. Ah, le estaban preparando, era. Yo nunca le encontré del sentido a eso, pero para los gustos, los colores. No, el día que yo te vea a ti con una juca, te paro de esa silla rápido de ahí. La primera vez que yo vi eso, hace 15 años en Costa Rica, y yo, ¿y qué es esto? Yo pensaba que era algo, usted sabe, maligno. Brailio, ¿tú dices que la viste con una juca, yo aquí? No, yo no. ¿A Newton? Nunca me van a ver. Mira los labios a Newton, lo tiene torcido ya de la juca esa, de chupar la juca esa, porque yo no sé qué es lo que le encuentran a el rumazo ese. Pero oye, hay gente que se levanta con su juca y se acuesta, pero eso está haciendo mucho daño. Sí, sí. Mucho daño. La juca está haciendo daño como los daños está haciendo Televida, que no me dejan hablar. Hay crítica, Michael Miguel me dijo a mí, mamola, habla con Televida, que te deje hablar la vaina clara de la noticia, tú, muchacho abusador. Una fuerte respeto que tú tienes. Oye, bien. Es que usted hay que callarlo a veces. Oye, bien, hay que hablar clara. Señores, no confundan, no confundan los animadores de radio y los animadores de televisión, no es lo mismo. Totalmente diferente. Hay mucha gente, aquí la capital, la radio de la capital está saturada. Anímeme un poco para la radio, anímeme un poco. Estamos brome de radio con usted, el locutor del año, mamola. Mira, ponlo que lo vea, ponlo que lo vea, ponlo que lo vea. Ven, ven, ven. Vamos a ver, vamos a ver. Tráelo. A Newton ahí, chupándose una juca ahí. Ajá. Ponlo, ven, ven. Por eso le pregunté a Newton, porque ese es experto en juca. Robertico me tiene a Newton dañado ya. Sí, es Robertico que lo tiene dañado. ¿Y Robertico fuma juca? El boli, el boli fuma juca y lo ha conquistado, lo ha pervertido a él. Señores, la radio de República Dominicana. Acabó el boli con el torito, usted vio. Sí, claro, porque eso lo de él para figurear, porque porque es un ídolo de boli. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Señores, las radios de este país, tanto de la capital aquí, está saturada con chichosos, las radios se aboran la chicha aquí. Señores, las radios educativas y también informativas, también. Como usted va a hablar de un artista, proyectar, ah, no, habla de que de vainitas, de callejeras, como el doctor Nastra y el boli. Eso está ya, señores, a las radios hay que darle otro matiz que el matiz de antes, que era un matiz donde el locutor, el animador. ¿Tú querías animar en radio? No, usted. No, para ver, ven, porque tú era animadora, me desafiaste, vean. Pero en radio, yo no sé cómo me saldría. Vamos a animar, Independencia FM, la emisora líder aquí en la República Dominicana. Ahí están en sintonía, ahí está Brillo, ahí está también Chalán, que están reportando la sintonía desde New Jersey. También reportan allá a todos los muchachos, Winston Lora, que está pidiendo a Yuvel Kiperalta una canción bonita ahí del Vaqueró, la última del Vaqueró, la última canción del Vaqueró. Señores, para ustedes pedir su saludo aquí en contacto con nosotros, con Yuvel Kiperalta y el Internacional Mamola aquí en Independencia FM, la líder, la radio que se escucha tanto en la República Dominicana como a nivel internacional. Atención la gente que sigue, quiere pedir un saludo, señores, la gente que puede en contacto con nosotros, poner el besito de Yuvel Kiperalta. Cualquier locutor que le falte, ya usted sabe que tiene a Mamola, lo hace muy, pero muy bien. Mi hija, yo duré en la radio de Santiago Super Regional, la N103, ¿Cuántos? El programa de radio más pegado, La Roca y el Internacional, el dúo del fin de semana. Ah, yo sabía que había experiencia. ¿Tú crees que yo estoy aquí por el alambre? Yo estoy aquí pegando alambre. Que no estoy por el alambre, que vine así enganchado, sino que vine porque me gané mi puesto aquí. Soy animador de radio y te animo radio con cualquiera y rompo cualquiera yo. Emma, Brea, Fran, baja aquí para que nos matemos tú y yo. Vamos a hacer un enfrentamiento más adelante. Brea y yo. Usted y Brea. Sí. Aunque lo de Brea es música urbana. No, yo lo tengo a todos. Usted a todos. Sí, Brea, 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 que te gustó. Y ahora presentamos y ahora presentamos Radio Mil Informando. Radio Mil Informando te voy a dar a ti así. Mira, te voy a apretar así. ¿Tú sabes por dónde? Así, así, apretar por donde más duele la televisión, tú oyes. Por charlatán que tú eres. Uno hablando de cosas importantes. Raymond y Miguel. ¿Qué pasó con Raymond? Le hicieron un contrato de radio porque la gente cree que estar en televisión en una comedia es igual que radio, señores. Hay el vacilón. El vacilón. Más duro una paloma volando, una garza volando y cayó. Pero entonces ahora viene lo duro. El boli, lo vieron, hay figuras dominicanas en el boli, vamos a llevarnos para allá. El boli tiene una sequía, está cayendo a pedazos en radio. El boli, amigo de Newton. No ha cuajado allá. No ha cuajado allá y Newton no sabe. Mira a Newton con la cara como está haciendo. Pero, lo llama de una vez, pero entonces el boli está bajando. Le falta un poquito de tiempo porque es algo nuevo. Es que el boli no es animador de radio, mija, entiende que no son animadores de radio, te le pida. Pero usted nació siendo comentarista de farándula. Usted se hizo despacio y la gente no aprende de la noche a la mañana, tranquilo. El boli es un especialista en vaina, en hablarte de calle, de tigeraje, pero eso es un rato nada más. Y cuando a ti te ponen una hora de radio o dos horas de radio animando ahí, presentando a un artista, hablando de eventos. Son cuatro presentadores, no solamente. Está Chino Aguacate, está Jessica Pereira, está estos muchachos. Pero que no tienen el swing es de animador de radio porque usted hace una chercha a todo el mundo que se la aplauden. Llega Neudi. Pero cuando a ti te dicen Yuelki, abunda ahí, desarrolla en radio, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Hablar de chercha todo el tiempo. No, la radio, la radio uno proyecta cultura, habla de cultura, habla de noticias que pasan, habla de la trayectoria de un artista. Cuando usted va a presentar un disco de un artista, usted lo desloza, lo abunda. Mira que falta respeto. Tú estás hablando. Pero en la red debe ser más fácil porque tú tienes la oportunidad de buscar ahí a través de la internet porque nadie te está viendo, solamente te está escuchando. No tienen ese tono, que tiene de locutor porque hay que tener un tono de locutor. Por ejemplo, quiere que le hable como un locutor. Yo le estoy hablando como un locutor ahora. Está hablando el locutor, el internacional mamola, aquí en telemicro. Wow, como diría Poppy. Wow, qué movie. Entonces, ahí está la chercha de la radio para que usted entienda que no es para todo el mundo. Aquí esto está lleno y se están cayendo todos porque la gente no está tanto en checha. Ahora, viene el listado. Señores, atención, atención, las figuras tanto de radio como televisión, televida, esto es serio porque lo que viene ahora es serio. Ustedes muchas cuentas con esto. Ustedes muchas cuentas. Ok, figura aquella Univision, nuestra, oye, está hablando de Univision, oye, oye, televida, Univision, socio de nosotros. Ahorita dice mamola, está acabando con, esto es peligroso. Entonces, ¿sabe Univision? Y Univision la manda a sacar a usted. Entonces, Univision tiene un récord allá de estadía, ¿no?, de los comunicadores por temporada, por edad, como el béisbol. Ustedes saben, cuando llegan los 40 años ya le van dando de baja. Ok, allá en Univision, ustedes saben que Don Francisco, ya tenía una edad avanzada y ellos lo apartan. Le dicen Don Francisco, ya tú diste lo que iba a dar. Está bien ya, aportaste lo que iba a aportar. También Cristina Saralegui, ¿no? Ahí está, míralo ahí. Cristina Saralegui, también ahí, están en la cuerda afloja, ¿ahora quién? Míralo ahí, María Elena Salinas, que ya le... Ya también. Le marcaron el tiempo ya que ella la fueron, pero ella está cumpliendo con el contrato que le queda. Y Ramos también. No, Jorge Ramos lo puse ahí porque está ya en stand-by. O sea, agarrado de la cuerda de un solo brazo, o sea, por la edad que tiene. Ya, mírale Copito, el caquito blanco lo tiene ya de la edad. A un gran periodista, Jorge Ramos, ahí está, mira, que ya el próximo va a ser Jorge Ramos por edad. Ahora, entrando a la República Dominicana, porque le puse de ejemplo que Univision tiene un límite de edad, aquí anda el viejo al pecho, aquí anda el viejo al pecho todavía dando brinco en la radio y la televisión. ¿Quién es? Sí. Ah, no, pues vamos a entrar en materia ahora. Ahora vamos a entrar. Mira, respete. Míralo ahí. Mira, Carlos Batista Matos. El más caro. Hay que pensionarlo al pobre ya porque ya hay que llevarle una tacita de café. Ajá. Sí, debajo de una mata de limoncillo. Ay, no, él tiene su swing. A mí me gusta mucho, Carlos. Es Carlos Batista. Mire, pero ¿y usted? ¿Cuántos...? Espérate que no estoy mía Míralo ahí. Don Domingo Bautista, mi hermano, hermano mío, pero la verdad, ya don Domingo debiera estar ya que le lleven el café ya a una mecedora. Pero tiene más swing. Póngala a bailar ahí. Tiene swing. Pero ya tiene una edad que ya la gente no consume su trabajo. Ahí está. Míralo ahí. Miguel Ángel Herrera, cronista de arte de República y periodista dominicano. Ya tiene una edad que hay que darle paso a los jóvenes, a los jóvenes que están... Al contrario, tiene demasiados conocimientos que compartir. Ah, porque vaya a una escuela, a una escuela, que vaya a una escuela, en un espacio bastante... Míralo ahí. Alvarito Arbelo Hijo, ¿no? ¿Qué le llaman? Uy, ahí está. Ahí hay mucho respeto. Ahí están todos los años juntos. Ahí están todos. Ya deberán... Llévatelo junto, ¿no? Ahí está. Llévatelo. Llévatelo. Míralo ahí. El popular Trifolio. Ya Trifolio está de pensionar, ya. Ya Trifolio está de pensionar. ¿Cuánto me quedan? Quedan local aquí. Ahí está. Ajá. ¿Y a usted? ¿Cuándo la vamos a ofrecer? No, espérate ahora. Espérate un momento. Ahora, ahora. La gente me dice, mamola, mamola, y de telemicro no hay. ¿Aquí? Aquí todos son jóvenes. Ajá. Ahora, ahora es la palabra. En el área del entretenimiento, tal vez en las noticias, pero son gente que tiene demasiado que ofrecer aún. Porque la gente me va a decir, la gente me va a decir... No, no, mamola, no. Falta el respeto. No, 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 no. Te de vida, una falta el respeto. No, no, no. Ahí sí, no, ahí sí. Ahí sí te equivocaste, mamola. No, no, no. Esto es bueno. Y Carlito es otro charlatán también. Bien, 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 bien.